Vamos con un videito a ver de estos escuetos, así a la ligera. Yo tengo que cargarlo con la mano porque no quiero utilizar mi cámara. Estoy teniendo problemas con el Handbrake francés, que es un compresor que yo utilizaba de manera muy ágil. No sé qué pasó con el software, lo cambiaron y ya se me hace muy complicado subir videos. Es más fácil a través de mi nuevo celular. Estamos en lo siguiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes me entienden las cosas que yo digo? ¿Ustedes me entienden la forma en que yo me vinculo con ustedes? ¿Ustedes entienden mi frasiología, mi contenido? ¿Ustedes entienden mi mensaje? Se los pregunto por una razón muy simple. Disculpen que estoy con este rostro acá que me tiene. Por indicación médica tengo que usarlo. Vuelvo el 21. Volví ayer, 20 de febrero, pero en realidad por indicación médica solamente puedo volver el 21 de febrero. Es decir, sería hoy, pero estoy consignado para trabajar el 23, ¿ok? Así que bueno, por lo menos ya regreso a lo mío, que yo soy manager de una de estas grandes compañías. Anyway, yo les preguntaba a ustedes, si ustedes entienden lo que yo les digo, entienden toda esta verborragia que empleo, todos estos casi elementos ganimatescos, ¿no? Que son difíciles de comprender a veces. Yo me pregunto si existe un entusiasmo cívico en el Perú. Si ustedes entienden lo que está pasando, entienden lo que es estar descabezado, descabezado. Es un país completamente descabezado, con un señor que ganó la presidencia de manera legítima, ojo, ¿eh? Consideremos este punto casi hasta una cláusula constitucional. Este señor ganó la presidencia de manera legítima. Ahora bien, la pregunta que nos formulamos todos es, ¿cuánto justifica su permanencia, no? Porque vivimos en una democracia y al vivir en democracia estamos sujetos a las premisas y a todos los preludios que implica vivir en democracia que parte por una elección, una elección de un líder, ¿no? Y un líder que va a gobernar, que va a manejar, que va a administrar un pueblo, el salón, el aula de un colegio, una institución de caridad, una nación, etc. En los reinos no existe democracia, ¿ok? El reino, el rey es el rey, la reina es la reina. Son los dueños de todo y sus decisiones son una constitución, ¿ok? Sin embargo, existen reinos que están administrados por una república constitucional que se maneja en términos democráticos, ¿ok? Llámese el Reino Unido, llámese España, llámese curiosamente el mismo reino de Tailandia, cosa curiosa, y hasta llámese el Imperio Japonés, ¿ok? Se manejan por constituciones republicanas, a pesar de ser reinos, imperios, ¿ok? Ustedes saben que este tema es muy importante para mí, es un sine qua non en mi propuesta política, ¿ok? Anyway, ¿ustedes me entienden lo que les digo? Ustedes me entienden un poquito de lo que yo les digo, yo sé que hay gente que me entiende, pero el tema es... ¿Te da, loco? ¿Te da? ¿Les da? Yo veo a toda esta gente que eventualmente... Se me puede caer este celular, en cualquier momento son seis pisos hacia abajo. Creo que lo perdería, no lo tengo asegurado. La gente que tienen, estos personajes que se van presentando, ¿no? Este señor almirante, vicealmirante, Montoya, este señor chiabra, no sé si es ejército, si es aviador, si es ex armada peruana, no estoy seguro, ¿ok? Esta señorita Huilca, curiosamente una chica muy guapa, ¿ok? Y muy hábil, una fraseología muy interesante, muy locuaz. Muy interesante, pero con conceptos que han sido destituidos por el tiempo, ¿no? Los países han ido destituyendo estos conceptos comunistas, socialistas. No existe el socialismo... Para que ustedes... Por favor, síganme en esto que es muy importante. No existe el socialismo sueco, ni finlandés, ni noruego, ni español, ni canadiense, ni el francés, todo eso es mierda con pan, pan con mierda, ¿ok? Nada de eso existe. Desde que tú concibes el concepto de propiedad privada, ¿ok? Y del libre ejercicio de tus inversiones en un pueblo, una ciudad, una nación, ya no existe el socialismo. Puede existir una proclinidad, ¿ok? A valorar la educación pública, la salud pública, algo que para mí es muy importante, ustedes han visto, ya les he presentado mi propuesta entre todos, ¿ok? Puede ser que existan esos conceptos en estos países, pero estos países son capitalistas a ultranza, a ultranza, ¿ok? A ultranza, sobre todo, por supuesto, Inglaterra, que es el país capitalista por excelencia, ¿ok? Han sido siempre manejos intrusivos de las sociedades, de las organizaciones que han permitido que estos países siempre marquen un liderazgo, ¿ok? Ahora, entonces, yo les pregunto, ¿ustedes me entienden cuando yo les hablo, cuando yo me acerco a ustedes y doy cuenta de las oportunidades que tienen? Les mencionaba a este señor Chiabra, a este señor Montoya, a ver, ¿qué otro personaje aparece esta señorita Huilca? ¿Qué otro personaje que eventualmente tenga cierto liderazgo? López Aliaga, por supuesto, es un gran empresario, empresario, yo respeto su capacidad empresarial, no creo que tenga la visión de país que se necesita, pero me parece un buen ingrediente, ¿ok? A mí me parece un buen ingrediente, creo que a Belmond le ganó la edad, además arrastra el estigma del fracaso, de la derrota, producto de haber sido humillado por Alberto Fujimori, que Alberto Fujimori lo destrozó, lo destrozó completamente en términos políticos, y el pueblo asumió ese apanado político como un derrotero histórico de la suerte que ha corrido Belmond, ¿ok? Belmond más que todo me parece un gran asesor, es un hombre muy sabio que conoce, que conoce de la historia republicana del Perú, sobre todo la reciente de los últimos 60, 70 años, a mí me parece estupendo, es una persona que yo sinceramente utilizaría en beneficio de la nación peruana del Reino del Perú, ¿ok? Ahora bien, cuando yo les pregunto a ustedes, si ustedes me entienden, ¿ok? Yo se los pregunto por una razón muy simple, porque siento que hay una desconexión, ¿ok? Siento que mi mensaje no logra la resonancia que yo persigo, yo persigo una resonancia que finalmente haga hincapié en las necesidades del electorado peruano, y no veo esa resonancia. Será porque Miguel vives muy lejos, Miguel no estás con nosotros, Miguel tú no eres como nosotros, Miguel tú no hablas como nosotros, Miguel tú no entiendes el mundo como nosotros, Miguel tú ni siquiera tomas la cerveza que nosotros tomamos, hay muchas preguntas que uno se formularía, ¿no? Entonces, yo digo, ¿será eso? ¿Será que...? Yo no soy alcurnia, loco, pero sí, yo vengo de una familia muy privilegiada, de un sector muy privilegiado, donde hemos tenido cierto manejo de la situación, antes de que yo me fuera, ¿no? Pero ya les digo, a veces la tenía peleada, algún día se los contaré, no se crean que era tan fácil, no se crean que era tan fácil, a veces la tenía peleada, ojo, pero sin embargo, yo me las arreglaba ahí con gente que... con la que siempre estoy estoy en contacto, ¿ok? Y que yo tengo en consideración, por supuesto, para cosas más adelante, obviamente. Ahora bien, si ustedes no me entendieran, vamos a ponernos en ese hipotético caso, que a mí me parece que es el caso, finalmente, de lo que está aconteciendo. Ustedes no me entienden, ¿ok? No me entienden. Puede ser que yo tenga, este... yo he agolpado mucha biblioteca, ¿ok? Es cierto. A los 16 años comencé a leer de manera, este... prolífera, ¿ok? Y no paré, no paré, no paré nunca. Yo comencé muy tarde a leer, comencé a los 16 años, en el último año del colegio secundario. Comencé muy tarde a leer. Eres un anciano, a los 16 años ya eres un anciano, ¿ok? Un verdadero lector comienza a los 6, 7, 8 años. No a los 16 años. Yo comencé, yo era un anciano cuando comencé a leer. Pero no paré nunca, ¿ok? No paré nunca, no paré nunca. Entonces, la pregunta que me formula es la siguiente. ¿Es, es, es... ¿es mi entendimiento del mundo lo que me aleja de ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esta desconexión? Yo te digo directamente, tú eres un corrupto. Tú quieres acabar con la corrupción, pero tú eres el primer corrupto. Y si te lo digo en tu cara, te jode, porque claro, tú prefieres acusar a terceras personas de corruptos. Porque claro, tú no eres corrupto ni tampoco eres corrupta, menos corrupta, por supuesto. Pero tú eres más corrupta que todos los corruptos ávidos y por haber. ¿Qué es lo que está pasando? Yo vengo de un país donde la discriminación racial se da todos los días. ¿Ok? Todos los días. Y este, yo lo he notado incluso en Estados Unidos. es un tema picante, ¿ok? Es un tema picante que a veces es mejor hacerlo de lado, ¿no? Es mejor no tocarlo a veces, ¿no? Pero es un tema muy picante en el Perú. Y este, el tema racial es un tema que ha marcado el derrotero de la nación peruana y tuvo mucho que ver con el surgimiento del Sendero Luminoso. Este, mucha gente dice que el tema, este, fundacional del surgimiento del Sendero fue el tema económico. Es cierto, sí, yo también estoy de acuerdo, pero tuvo mucho que ver con el tema racial. No, 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 Miguel, ¿no te diste cuenta que había una tal, este, había una chica de la clase alta, una bailarina que terminó, este, siendo capturada al final con Aguimael? Sí, pero son gente que tenía otro tipo de, de, de consigna, ¿ok? Uno puede adherir a un movimiento, pero tus razones fundacionales, la fuente, tus necesidades primarias, primigenias, no son las mismas que las de los fundadores del partido, ¿ok? Tú puedes adherir y hasta puedes comulgar con las mismas ideas, sin embargo, tus intenciones, ¿ok? Lo que tú persigues no es lo mismo, ¿ok? Entonces, mucha gente adhirió a Sendero Luminoso, pero en realidad venían de diferentes fuentes, ¿ok? Sendero tuvo mucho que ver con el tema racial, el tema racial, esta opresión del, del, del mestizo, del mestizo llamado blanco, nosotros no somos blancos, ¿ok? Somos mestizos, en el Perú es muy poca la gente de raza blanca, yo tengo amistades que son completamente coqueijan en el Perú porque son hijos de europeos, casi todos son de la familia, de la colonia alemana, que ha ido, ha ido mermando mucho, obviamente, ¿no? en el Perú, pero ser coqueijan en el Perú es muy raro, ojo, es muy raro, es muy raro, es muy raro, tienen que ser hijos de diplomáticos, una cosa por el estilo, es muy raro, en el Perú todos, todos somos, este, todos estamos bien zapateaditos, ¿ok? Pero el tema racial existe y, este, a gente como yo, por ejemplo, se me denomina blanco, yo no soy blanco, loco, yo soy mestizo, yo soy mestizo, completamente mestizo, ese ha sido uno de los grandes problemas del país y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, ¿cuál es la solución? Ese es un problema que en Estados Unidos, por ejemplo, no se ha podido resolver, nunca se va a resolver, lo más probable es que en el Perú tampoco se resuelva, pero se puede atenuar, ¿ok? se puede atenuar, se puede atenuar, porque cuando Cuevita anota un gol, todos somos peruanos, ¿ok? qué bonito, ¿no? Solamente cuando Cuevita anota un gol, qué bonito, hay este problema, hay este problema, el problema se puede atenuar, ¿ok? El tema de la corrupción, tú eres un corrupto de mierda, loco, ¿qué me vienes a hablar a mí, por favor? Cochino, cochina, asco te debería dar las cosas que has hecho, asco te debería dar, ay, soy, ay, la corrupción, ay, ay, valer, ay, valer, valer, ay, valer, corrupto de mierda, cochina de mierda, sucio de mierda, si pasaran la película de tu vida, salrían todas las cochinadas que has hecho, ay, valer, porque ya nadie habla de valer, o se olvidaron de valer, este señor tendría que denunciar a toda esta gente, que le ha hecho perder la dignidad a su familia, carajo, y ahora está este señor Cóndori, un zapato, pobrecito, un zapato, un zapato, pero refleja lo que es una sociedad, lo que es toda la sociedad peruana, ay, yo no fui, yo no fui, tú fuiste, tú eres la más cochina de todas, loca, tú te haces la estúpida, cochina de mierda, sucia, sucio de mierda, corrupto de mierda, y yo también, seguramente, alguna vez le di un par de mangos a un policía, soy otro corrupto de mierda, todos somos corruptos, todos somos corruptos, ¿qué se hacen los locos? ¿qué se hacen esto? Yo no fui, yo no fui, yo no fui, tú eres un corrupto de mierda, asqueroso, asquerosa, vergüenza te debería dar, vergüenza, ay, acá vemos, acá vemos, ay, la corrupción, la corrupción, ¿cuándo fue la última vez que le diste 10 soles, 15, no sé lo que representarán 10 soles, 15 soles en el Perú, a un policía, que anda reclamando, cochino, cochina, sucia de mierda, asquerosa, asqueroso, cochino, ay, ay, valer, ay, valer, ¿qué es lo que tienen? Díganme ustedes, ¿qué es lo que tienen? ¿qué opciones tienen, por Dios? ¿qué lo quieren ver a este cerrón presentarse a la presidencia de la república? ¿quién aparece? ¿este muchachito Forsyth? yo conozco a la familia Forsyth, vanos esta gente, sí, deben ser, sí, son primos, son primos, sobrinos, la familia Forsyth viene de San Antonio Miraflores, yo crecí con ellos, loco, no me jodan a mí, este muchachito es pura misión, ¿qué visión puede tener del país? ¿qué visión puede tener del país? puta madre, ¿qué visión tiene? ¿qué visión puede tener del país? sí, que quiera el Perú, no lo dudo, como todos los peruanos, todos queremos al país, que haya nacido en Venezuela, no, eso no tiene nada que ver, lo que sí tiene que ver es que la mamá sea chilena, eso no me parece correcto a mí, eso a mí no me parece correcto, pero bueno, está bien, tiene derecho constitucional, está bien, está bien, yo soy amigo de los Forsyth, yo crecí con los Forsyth, este debe ser sobrino, en mis amistades, primo, hay una casa en San Antonio, conocí a la bisabuelita, escocesa, cosa curiosa, ¿qué es lo que tienen, loco? dígame, ¿qué es lo que tienen? ¿qué es lo que tienen? ¿qué hay por ahí? ¿qué es lo que aparece? a ver, surge un fulano, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? si no entiende un carajo, si no sabe una mierda de lo que es el país, de lo que es el contexto del Perú, del universo internacional, ¿qué vas a hacer con lo que produces? ¿qué canales vas a abrir? ¿qué canales vas a cerrar? ¿qué proyecto tienes para el país? ¿cuál es tu proyecto de contribución? sí, existe uno, por supuesto, a través de la ZONAT, pero hay que ultra mejorarlo, para que todos estemos en capacidad de contribuir, no existe un verdadero, un verdadero proyecto de seguro médico, de obra social, eso se tiene que mejorar, eso es algo que, pero por favor, eso se resuelve, no es tan fácil tampoco, pero se resuelve, se resuelve cuando hay una motivación, cuando hay una intención, pero ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿qué quieren? ¿un golpe militar? ¿uno de estos, uno de estos atorrantes? ¿en esta línea? ¿la coyuntura? ¿en este sentido? ¿con la justa saben hablar el castellano? hay un señor ahí, de una universidad, de una universidad del norte del país, no le entiendo nada cuando habla, no le entiendo absolutamente nada, pero bueno, fundaba universidades, tiene un partido político, este señor, tiene intenciones presidenciales también, es un empresario, ojo, eso hay que, eso hay que reconocerlo, ojo, es un empresario, ¿qué más hay, loco? ¿qué es lo que hay? díganme ustedes, ¿qué cosa es lo que tienen? ¿qué es lo que tienen? ¿qué es lo que tienen? por Dios, ¿qué es lo que tienen? esta señora Alba, ay, se acaba, ay, se suspende la sesión, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es que dice? ay, se suspende la sesión, se suspende la sesión, ay, acaba de suceder algo, se suspende la sesión, un ratito, ahora vamos a ver si la imito bien, ay, acaba de suceder algo, puta, me salió muy mal, ay, se suspende la sesión, se, puta, ¿cómo es que habla esta Alba, acá? ay, nada, ay, nada que ver, ay, nada que ver, se suspende la sesión, ahí, ahí, me salió mejor, ay, nada que ver, se suspende la sesión, acaba de suceder algo, y después, ¿cómo es que habla este, sucede el padre, esta chica me encanta, a mí, este, Jaime, Jaime, mira, he estado trabajando toda la noche, me metió, me metió, 130 oficios, nadie se mea más que yo, nadie se mea, ay, Jaime, pucha, 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 me parece excelente esta chica, sucel, sucel Paredes, puede ser, sucel Paredes, que representa al movimiento LGBT Community del Perú, miren esto de South Beach, aquí está todo el movimiento LGBT Community, anyway, yo no estoy a favor, pero yo respeto que la gente tenga sus derechos, que hagan lo que quieran, loco, eso sí, no se pueden casar, en una iglesia, no bajo los registros cristianos, por lo menos, pero sí pueden tener unión libre, hacer su vida, que hagan lo que quieran, uno tiene derecho a hacer lo que sea de su vida, tiene todo el puto derecho, y nadie tiene derecho a meterse en sus vidas privadas, tampoco, pero esa fue mi imitación, ay, se suspende la sesión, ay, se suspende la sesión, ha sucedido algo, se suspende la sesión, así habla este, María del Carmen, María del Carmen Alba, ¿no?, Presidenta del Congreso, ¿qué tal concha esta mujer quiere ser Presidenta?, puta madre, ¿para qué?, ¿qué mierda va a ser?, ¿qué vas a hacer?, ¿qué vas a hacer del Perú?, ¿qué vas a hacer del Perú?, ¿qué vas a hacer del Perú?, traer esa misma gente de mierda, toda esa gente que no ha hecho nada, que no ha hecho nada, que no van a hacer nada, hay que tener una visión grande, grande, grande del país, entender lo que es una nación en el contexto de las naciones, te toque Oceanía, te toque Euroasia, te toque Europa, te toque la puta Groguelandia, te toque Norteamérica, Centroamérica, te toque Sudamérica, hay que entender de qué se trata toda esta mierda, les formulo una pregunta, ¿qué harían ustedes, si no tan este, a ver qué haríamos, qué haríamos con una inversión, de la policía chilena, a ver, a ver les tiro una pelota, a ver una pelota picando, a todos estos vivos, ¿no? ¡ay no, la paz, la paz, ay la paz, ay no seas violentista Miguel, la paz, la paz, ¿qué harían ustedes con una invasión de la policía chilena? la policía, no estoy hablando de las fuerzas armadas, la policía, ¿quién los contiene? ¿quién los contiene? ¿existe algún plan de contención? ¿cómo están constituidas las fronteras? las fronteras sur del Perú, a ver, hay que cuidar tu casa, loco, no seas imbécil, tienes que cuidar tu casa, tienes que cuidar tu casa, yo hablo de estas cosas, porque yo sé lo que les digo, me están escuchando, ahí en el sur, saben perfectamente, si este indiecito llega, si este indiecito llega, nos tenemos que poner las pilas, porque este es jodido, este es jodido, este no es ningún imbécil, ¿qué harían ustedes? a ver, respondanme loco, la policía chilena, invade el Perú, la policía, olvídense de las fuerzas armadas, olvídense de la fuerza de la chilena, del ejército chileno, de la armada chilena, olvídense de todo eso, la policía chilena, los carabineros, mira, son llamados los carabineros, los carabineros, ¿qué harían? ¿qué harían? ¿qué harían? hay que estar preparados, loco, hay que estar preparados, son las cosas que yo les digo, hay que estar preparados, que no pase lo que pasó en el CENEPA, tuvimos que entregar, un kilómetro cuadrado, de territorio nacional, porque nos sacaron la mierda, los ecuatorianos, nos pasaron por encima, nos derribaron, 12 o 13 aeronaves, no los pudimos echar de tiguinza, hay que estar preparados, hay que estar preparados, Miguel, ¿por qué hablas de esas cosas? porque no soy un imbécil, porque no soy un imbécil, porque soy una de las pocas personas, que entiende de estas cosas, todos estos atorrantes, están presentando, a la presidencia de la república, motivados por una ambición personal, una ambición personal, no, tiene que ser un llamado, tiene que ser un llamado, a gobernar tu nación, para el bien, de la nación peruana, del reino del Perú, tienes que perseguir el bien común, no el bien de los tuyos, quítense esa estupidez de la cabeza, mierda, por eso es que, yo les pregunto, ¿a quién tienen? díganme ustedes uno, de eso, es un buen señor, todo lo que ustedes quieran, pero está viejito, ya ha hecho mucha edad, traería a la misma gente, sería la misma gente, en mi caso personal, yo pondría a tres o cuatro personas, de mi confianza, que han crecido conmigo, todos han terminado en Harvard, en el MIT, en las mejores universidades del mundo, todos han estudiado en el exterior, eso no es ningún problema, yo los tengo ahí, pero después de, después de cuatro o cinco, quedan 15 asquerosos ministerios, que ustedes han creado, asquerosos, cochinos, sucios, qué asco, puta madre, qué asco, qué asco, 19 ministerios, ya me corrigieron, me dijeron que Miguel, no digas 27, son 19, qué asco, por Dios, pero qué asco, 19 ministerios, asquerosos, sucios, 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 vergüenza les debería dar, rateros, se están robando la plata, se están robando la plata del fisco peruano, del erario público, por eso no podemos salir adelante, puta madre, qué asco, yo vería la forma de disolver toda esa mierda, carajo, 19 ministerios, ¿a quién mierda le están dando de comer, carajo, a quién mierda le están dando de comer, asquerosos, sucios de mierda, ¿y por qué tú Miguel? Porque soy un asco, porque soy un asco, pero soy el único asco que tienes, para hacer algo diferente, no la mierda que tienes en este momento, te he mencionado nombres, ninguno, ninguno da la talla, ninguno puede resolver tus problemas, yo soy un tipo asqueroso, sucio, sucio, y tengo el corazón podrido, pero la tengo clara, la tengo demasiado clara, ese es mi problema, tener las cosas claras, tener las cosas claras, desde chiquito, alguna vez tuve un momento de oscuridad, es cierto, en la década de los 90, tengo las cosas demasiado claras, yo soy un asco, yo soy un asco, no lo dudes, soy un asco, soy asqueroso, yo mismo me doy asco, cuando me vean el espejo, pero soy lo mejor que tiene, la mejor opción, la única persona que los puede sacar, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, si tengo una propuesta, un tanto radical para ustedes, es cierto, pero somos un imperio, somos un imperio, hace 500 años nos han destituido, de nuestra constitución imperial, bueno, yo la puedo restituir, a partir de un referéndum, por supuesto, tiene que ser una familia, que esté vinculada, a la realeza europea, yo no soy ningún imbécil, por favor, no soy ningún tarado, ¿ok? tiene que ser una familia, que esté, asociada a la realeza europea, por supuesto, para colocar al Perú, en el primer mundo, donde tiene que estar, somos un imperio, donde tiene que estar, una monarquía simbólica, simplemente, no una monarquía, institucional, simbólica, se les asigna, un salario de embajador, tanto al marido, como a la esposa, y nos representan, ante el imperio del Japón, ante el Reino Unido, ante el Reino de España, yo sé por qué se los digo, asignando salarios de embajadores, a todos estos atorrantes, impresentables, en vez de asignárselo, a un rey y a una reina, que nos representen, somos un imperio, mierda, métanse eso a la cabeza, nunca hemos dejado de ser imperio, carajo, burros de mierda, nunca hemos dejado de ser imperio, mierda, nunca, 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 nadie nos puede instituir, de nuestra, inmanencia e inherencia imperial, somos un imperio, carajo, no me jodan, yo lo voy a restituir, ¿a quién quieren elegir?, ¿a quién tienen?, pero díganme, ¿a quién tienen?, ¿a quién tienen?, ¿a quién tienen?, pero díganme uno, por lo menos, Miguel este fulano, esta fulana, va a hacer algo, ¿qué es lo que va a hacer?, ¿qué es lo que va a hacer?, miren este zapato, Pedro Castillo, decía que iba a cambiar el Perú, yo les dije, les hablé, que habían estado 100 años, en un proceso de observancia, política, les dije hace 5 meses, no se llega a la presidencia, para aprender, yo les dije, les anticipé todo lo que iba a pasar, dicho y hecho, lo conozco de las iglesias evangélicas, los he visto, yo conozco a esta gente humilde, les he predicado a la palabra, ellos con su hijo, con su hijo, en quechua y yo, hablándoles en castellano, en asentamientos humanos, son cosas que muchos de ustedes no conocen, y algunos sí, por supuesto, acá me ven de, de todas partes del Perú, ¿a quién tienen?, díganme, díganme a quién tienen, déjame un jugo por los venos, Miguel, tenemos a fulano, es una rascada de huevos, es una rascada, ¿a qué mierda va a ser ese fulano, esa fulana?, una rascada de huevos, una rascada de huevos, en este sentido, en esta línea, la coyuntura, la coyuntura, en este, ahorita, ahorita, ay Dios mío, por Dios, cada torrante que aparece, loco, ahí hay algunos valores, ojo, que me gustan, yo ya los he mencionado, me gusta un tal Cateriano, este, me gusta un tal Altuve, este, ahí hay uno que, uno que otro, no son muchos, había un tal Segura, un ex ministro de Economía, me pareció muy, este, muy bien articulado, muy bien estructurado, este, con los pies, este, bastante bien parado, sobre el asfalto, ok, este, que otro, un tal señor Abugataz, también me pareció interesante, este, cosa curiosa, Samir, Samir Audayef, éramos, éramos vecinos en Gamarra, yo tenía un, yo tenía una, una tienda que manejaba desde Buenos Aires, y él era mi vecino, y nos hicimos amigos con Samir, este, Samir era muy hábil, desde jovencito para los negocios, incluso practicamos carácter, carácter juntos, este, Samir Audayef, ahora es, está manejando negocios de, derivados del petróleo, cosa curiosa, no, este, es una amistad simplemente, yo por supuesto, no, yo llamaría a una licitación, y el que tenga la mejor propuesta, es la persona que se lleva la licitación, por supuesto, no, este, la obra, pero yo lo conozco, yo lo conozco, soy, he sido amigo personal de él, este, en aquel entonces, este, él manejaba el negocio con su hermano, su hermano menor, que era, yo tenía 27, 28 años, yo vivía en la Argentina, manejaba el negocio desde la Argentina, pero cuando regresaba, yo me encontraba con Samir y con su hermano, no me acuerdo el nombre del hermano, y el papá era el que más o menos custodiaba el negocio, y me acuerdo que falleció su mamá en aquel entonces, fallece la mamá, este, la mamá de Samir, de Samir Agüeyes, este, estoy hablando de hace 29, 30 años, ha pasado mucho tiempo, yo sabía que este muchachito iba a llegar lejos, era muy hábil Samir, era muy hábil, muy hábil, Miki, vendiste, me preguntaba, sí, sí, acabamos de vender, yo vendía textiles, tenía, tenía este, un almacén en la, en la, en la, en la cuadra 11, y tenía una tienda en la cuadra 7 de Gamarra, cuando, en Gamarra solamente había, este, árabes, judíos, provincianos, provincianos, comerciantes, y yo era el único que representaba, digamos, a Miraflores ahí, con un negocio, era una cosa muy rara, muy loca, ¿no? Casi no lo entendían, este, los judíos, los árabes, no entendían mi presencia ahí, ¿no? Casi no tenía un cupo, digamos. Pero bueno, los años pasan, y miren las cosas que han sucedido, ¿no? En Palacio de Gobierno, este, pero esta es una anécdota, nada más, ¿no? yo llamaría, en estos 15 asquerosos subsiguientes ministerios, llamaría a un proceso de selección de personal por headhunters peruanas, ¿ok? No extranjeras, sino peruanas, para seleccionar a los posibles cargos para que manejen estos asquerosos ministerios que tienen que ser todos, este, derruidos, disueltos, porque no hacen, no hacen a la prosperidad del gobierno peruano, ¿ok? Entonces, yo les vengo preguntando a ustedes, ¿a quién tienen? Pero por Dios, ¿a quién tienen? Díganme uno, por lo menos un nivel tenemos este fulano. Ese fulano puede hacer más que yo, que soy un asco, yo soy un asco que usted no se pueda imaginar, yo soy asqueroso, 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 pero soy la mejor opción que ustedes tienen, la mejor opción que usted, en mi puta vida le he robado nada a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, y si algo tengo positivo es que en mi puta vida he fumado, no sé fumar ni consumo drogas, pero soy un asco, soy un asco de persona, loco, soy un asco de persona, pero soy la mejor opción que ustedes tienen. El Mar de Grau, presente, El Mar de Grau, presente, arriba siempre arriba, José Quiñones, arriba siempre arriba, José Quiñones, vamos cortando este videíto, gracias por acompañarme, Dios les bendiga.